Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a ver cómo trabajar con el plugin Discount DeFi. Un plugin que nos permite trabajar con descuentos y precios dinámicos. Antes de comenzar, quiero invitarte a que le des al vídeo me gusta, a que te suscribas al canal para que puedas ver más vídeos como este y hay que activar notificaciones para que YouTube te viese cuando publicamos un nuevo vídeo. Vamos a ver un par de ejemplos solamente en este vídeo, pero si el vídeo llega a las 100 vistas, vamos a publicar un curso completo de este plugin en la Academia de David Ibiza. Como introducción, simplemente señalar que tenemos aquí en Discount DeFi, es un plugin como vemos que es para hacer reglas de precios y descuentos dinámicas, buscando siempre la conversión. Hay varios tipos, realmente como tal son como cuatro tipos, pero a partir de ahí se pueden descomponer y hacer muchas más variantes. Algunas de las que puedes hacer son estas que tú ves aquí directamente. Llévate tantos, compra tantos y llévate tantos, compra uno y llévate uno gratis, un producto gratis o un regalo, descuentos condicionales, compra dos y llévate uno al 50% de descuento, porcentajes fijos, ya sea en cantidad o en porcentaje, reglas para también descuento por cantidad, entre muchas cosas. Tú trabajas directamente con lo que es WooCommerce y te permite generar promociones para incrementar las ventas de tu negocio. Hay una versión del plugin gratuita y una versión de pago. Yo voy a trabajar con la versión Premium. De hecho, te voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que puedas comprar este plugin. Aquí tienes los planes de precios. Y bueno, en forma así, de forma muy resumida, esta sería como que una breve introducción a lo que va a ser este plugin. Ok, vamos a trabajar sobre un sitio en WordPress y que tenga WooCommerce instalado. Entonces, una explicada de lo que es Discountify y para qué nos sirve, vamos a comenzar a trabajar ya con el plugin. Bien, lo primero que vamos a ver son los ajustes. Ok, vamos a ir aquí directamente dentro de Discountify. Aquí tenemos el plugin. Vamos a ir aquí a la parte que se llama Settings. Y veremos aquí solamente dos opciones, ¿no? El primero va a ser la etiqueta para el descuento. Entonces, vamos a poner aquí descuento para que te marque el descuento que se va a hacer. Y después de esto, tú puedes elegir dos cosas. ¿Cómo se va a manejar el descuento? ¿Se va a manejar en el total del carrito o en la cantidad del carrito? ¿Ok? Una es en cantidad y otra es en el total. Yo voy a poner en el total. Y es todo. Guardamos. Aquí también puedes agregar reglas de carrito, pero eso las dejaremos para otro vídeo. Recuerda, sí, completamos los 100 me gusta. Entonces, hasta aquí nada más tenemos los ajustes. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora, comenzaremos con las reglas de descuento. Y vamos a empezar con las reglas simples. Para esto voy a moverme directamente aquí donde dice Discount Roll. Y aquí me aparecen las reglas para arreglar las reglas de descuento. Vamos a ir aquí donde dice en Settings. Y bueno, simplemente aquí, desde aquí puedes ir a los ajustes que ya vimos anteriormente. O puedes solicitar soporte. Bien, vamos a ir a la parte que se llama Agregar nuevas reglas de descuento. Y en este caso vamos a trabajar con el descuento simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué reglas de descuento podemos establecer aquí? Primero, obviamente hay que habilitar la opción de reglas para que estén habilitadas. Después puedes darle un nombre y una etiqueta. Y finalmente elegir dónde se va a aplicar. Se puede aplicar a productos o a categorías. Por ejemplo, yo lo quiero agregar a categorías. Entonces vamos a ponerle 25% de descuento en telefonía. Por ejemplo, ¿no? Puedo usar esta misma etiqueta acá. Y aquí vamos a elegir la categoría. Aquí tenemos todas las categorías. Si fueran productos, elegiría los productos. O sea, si fuera aquí productos, puedes elegir qué productos es donde quieres que se aplique. Entonces voy a elegir yo categorías. Vamos a elegir la categoría de los teléfonos celulares. Puedes agregar más categorías si lo deseas. Para que se apliquen diferentes categorías a la vez. Y luego vas a elegir el tipo de descuento. Puede ser descuento fijo, o sea, en cantidad de dinero. O puede ser en porcentaje. Por ejemplo, vamos a agregar un porcentaje de un 25%. Como dice mi etiqueta en la parte de arriba. Y esto es esencialmente un descuento simple. ¿Ok? Entonces recuerda, arriba tienes que elegir descuento simple. Pones las etiquetas. Y vas a elegir si lo vas a aplicar a diferentes categorías. O a diferentes productos. Establece si lo vas a manejar en dinero. O lo vas a manejar en porcentaje del total. Y listo. Damos en guardar. Y ya tenemos aquí mi regla. Está el nombre de la regla. La descripción. Está aquí si está habilitada. En este caso me dice que sí. Puedo hacer cambios o puedo eliminarla. ¿Cómo comprobamos si está funcionando esto? Pues muy sencillo. Voy a darle aquí. Vamos a ir a los teléfonos. Vamos a entrar en un teléfono. Fíjate de entrada como aquí. Fíjate como dice aquí. Como yo agregué el descuento a todos los productos de la categoría. Como aquí dice automáticamente 25% de descuento en telefonía. Si tú quisieras que ese fuera diferente. 25% de descuento en todos los teléfonos. Pues se lo puedes agregar según tú quieras. ¿Ok? Por ejemplo. Todos estos son de la misma categoría. Y por eso tienen el 25%. Ahora vamos a entrar a este tal vez. A ver si este sí tiene existencias. Este sí tiene existencias. Entonces vamos a ver por ejemplo aquí el descuento. Vamos a añadir al carrito unos dos. Vamos a ver que en efecto. Vean aquí está. Aquí está el producto que he enviado. Este es el producto. Aquí está. Y acá está. Me dice cuánto es el subtotal. ¿No? Y aquí me está diciendo el 25% de descuento. ¿Ok? Entonces me está descontando ahorita el esto. Entonces me está descontando el 25% y queda en esta cantidad. ¿Ok? Simplemente para que vean que efectivamente está funcionando. ¿Ok? Entonces aquí pueden comprobar que efectivamente se está aplicando el 25% de descuento. Por la regla que yo puse. De que es un producto de la categoría de telefonía. Para terminar vamos a ver las últimas. Las últimas. La última regla. Que nos puede dar muchas opciones y mucho juego. Que es la de Bogo. Para esto vamos a ir aquí a la nueva. A crear una nueva regla. Y en vez de descuento simple vamos a elegir la opción de Bogo. ¿Ok? Bueno. Yo aquí voy a poner unos textos representativos nada más. Se supone que tú tienes que agregar los textos reales. Pero como yo voy a estar haciendo varios ejemplos. Pues entonces iré a estar cambiando a cada rato esto. Pues vamos a dejarlo. Vamos a cambiarlo. Vamos a poner aquí descuento Bogo. Y también descuento Bogo. ¿Ok? Voy a trabajar ahora con productos en lugar de trabajar ya con categorías. ¿No? Ya trabajé la primera vez con categorías. Voy a trabajar con este producto que es el iPad de décima generación. Este iPad. Este va a trabajar con este. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos dos alternativas. Descuentos de tipo compra X, llévate X. Y descuento compra X, llévate Y. La primera opción que se llama compra X, llévate X. Hace referencia al mismo artículo. O sea, si tú compras por ejemplo un artículo. Te puedes llevar otro artículo del mismo tipo gratis. O descuento en otro artículo del mismo tipo. Ya sea en dinero o en porcentaje. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo de este. Entonces, a ver. Si yo quiero que si compro. Si compro por ejemplo dos. La cantidad mínima. O sea, si compro por ejemplo de dos a tres. O ver mejor. Si compro. Sí, de dos a tres está bien. De dos a tres. Una no. Pero si compro de dos a tres. Entonces, una de ellas. Y aquí le puedes poner como tú quieras. Que sea gratis. ¿No? Que me dé un porcentaje determinado. O que me dé un descuento porcentaje determinado. O un porcentaje. Un descuento en dinero. Voy a poner que. Una me salga 50% de descuento. ¿Ok? Entonces voy a guardar los cambios. Listo. Ya se ha publicado. Vamos aquí a nuestro iPad. Vamos a darle aquí en actualizar. Y entonces vamos a comprobar esto. Aquí está. Automáticamente aparece la oferta. ¿Ves? Compra mínimo dos. Máximo tres. Y obtén 50% de descuento. En uno de ellos. ¿Ok? A ver. Voy a agregarle al carrito. Bueno. Voy a agregar otra más. O lo puedo hacer acá directamente. Ya me vengo acá al carrito. Le voy a dar la noticia de actualizar. Como tengo uno. No pasa nada. Pero si yo le pongo que. Por lo menos compro dos. ¿Qué pasa? Automáticamente me hace un descuento. De la mitad en la segunda. Entonces. Si valen diez mil. Ahora. Me estará cobrando siete mil quinientos. ¿No? Cinco mil de la primera. Y dos mil quinientos de la segunda. Que es el cincuenta por ciento de descuento. También lo mismo va a ocurrir. Si yo pido tres. Porque estoy en el rango. Va a ocurrir lo mismo. ¿No? Este. Me va a cobrar. De una. Solamente me va a cobrar la mitad. Y las otras dos. Me las va a cobrar completas. Entonces este sería un descuento. De tipo. Compra X. Y llévate X. ¿Ok? Voy a darle aquí en eliminar. El otro tipo. Voy a borrarlo. Vamos a manejarlo con estas dos. El. Lo que. Este es que sería una. Bueno. Aquí dice que es un iPhone. Pero este realmente sería una. Una computadora. Y esta que se llama Tesla. ¿Ok? O sea. Si yo. Si yo compro este. Quiero llevarme. En este. Un 80% de descuento. No regalarlo. Porque como son precios. Son productos caros. Es difícil aquí que haya. Productos regalados. Pero también puedes elegir la opción de gratis. Como ya vimos. Entonces a ver. Si yo compro este. Que se llama iPhone 15 Pro Max. Entonces vamos a crear una nueva regla. Va a ser de tipo BOGO. Vamos a ponerle. Compra. iPhone. Bueno. Para más fácil. Le voy a poner BOGO 2. Pero. Aquí sería. Ya sabes. Cómprate. Compra un iPhone. Y llévate 50% de descuento. O 80% de descuento. En unos. En unos audífonos. Por tiempo. Lo voy a dejar nada más así. BOGO 2. Acuérdate que esta es la etiqueta. Que va a aparecer allá. Así que es importante que la tengas. Una vez hecho esto. Vamos a elegir. Por ejemplo. Entonces aquí si yo. El producto que voy a estar trabajando. Va a ser el. Se llama. iPhone. 15 Pro Max. Ok. Voy a cambiar. En lugar de. Comprar X. Y va a TX. Comprar X. Y va a TX. Y entonces ahora va a ser la siguiente. Si yo compro también. De 2. A 3. ¿No? Apple. Este. iPhone de este tipo. Entonces como les digo. Aquí es complicado que te regalen cosas. Pero. Incluso. Si quieres manejarlo. Lo puedes manejar gratis. Entonces. Uno de ellos va a ser gratis. Por ejemplo. Pero. ¿Qué va a ser? Aquí ya no va a ser uno de ellos. Sino tú tienes que elegir. Porque X y Y. Tienes que elegir. ¿Qué es lo que te van a dar gratis? Entonces. Te van a dar gratis. Un producto que va a ser. Un. Se llaman Tesla. Estos. Ok. Entonces este sería. Si yo compro. De este iPhone. Compro 2 o 3 piezas. Me van a dar. Una gratis. Ese sería como quedaría ahorita. Ok. Te digo. La verdad es que. Este tipo de productos. Difícilmente pones gratis. ¿No? Porque son caros. Entonces aquí. Podemos poner un porcentaje de descuento. Más avanzado. Por ejemplo. Un 75%. Vamos a guardarlo. Y esto se va a activar. Únicamente. Cuando yo compre de 2 a 3. Del producto. Este. Del iPhone. Ok. Entonces bueno. De esta forma. Podremos tener ya aquí. Si compro yo. Mínimo. 3 productos. De tipo. Del Apple. Pro Max. Entonces. Me va a descontar. Un. Uno gratuito. Del tipo Tesla. Y aquí puedes hacer combinaciones. Recuerda que puedes trabajar con. Con productos. Pero también puedes trabajar con categorías. ¿No? O sea. Si compras tantos artículos de tal categoría. Me puedes hacer descuentos en esta otra categoría. Ok. Simplemente guarda los cambios. Y de esta forma. Ya estará generada esta. Entonces recuerda. La diferencia aquí. Es. Prácticamente lo mismo que la anterior. Solamente que aquí. Puedes utilizar otros productos. ¿No? O otras categorías. Mientras que en la primera. Todo trabaja directamente con el primer. Con una. Con la primera categoría. O el primer producto que hayas elegido. ¿Mm? Es aquí. Todo eso. El mismo producto. La misma categoría. Y aquí puedes indicar. Que el producto. O el producto. La categoría. A la que se va a aplicar el descuento. Sea un producto distinto. ¿Ok? Guardamos. Y de esa forma. Tenemos ya aquí. Lo que serían. Nuestros descuentos. Este. Terminados. ¿Ok? Puedes agregar aquí tantos. Como tú lo desees. ¿Ok? Y bueno. Vamos a dejar el video entonces. Hasta aquí. ¿Ok? Hay más por ver. Pero. Recuerda. Si este video llega a 100 me gusta. Agregamos un curso completo. Dentro de lo que es David Ibiza. Para que puedas. Tener acceso a. Todas las opciones. De. Y todas las combinaciones. De descuentos. Que puedes crear con este fantástico. Plugin. Recuerda. Te dejo en la descripción del video. El enlace. Para que puedas comprar el plugin. Y también el enlace. Para que te suscribas. A David Ibiza. Donde vas a tener acceso. Además de plugins como este. Puedes tener. Puedes descargar muchos más plugins y temas. Puedes. Tienes acceso a muchísimos cursos de plugins y temas. Tienes acceso a Zapps. Y a mucho mucho contenido. Quiero invitarte a que lees al video me gusta. A los 100 me gusta. Hacemos el video con las más opciones completas. A que te suscribas al canal. Para que puedas ver más videos como este. Y a que te dejo las notificaciones. Para que yo te viese cuando publicamos un nuevo video. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima. Antes de terminar. Quiero invitarte a davidivisa.com A que te suscribas en nuestra academia en línea. En donde vas a encontrar una amplia variedad de cursos y recursos sobre WordPress y marketing digital. Aquí tienes por ejemplo. Todas las categorías de cursos que tenemos disponibles para ti. Incluso puedes ir a la sección. Ya que te hayas suscrito en la academia. Puedes ir a la sección de mi cuenta. En cursos por ejemplo. Tú podrás ver el índice de cursos completo que tenemos. Incluso tienes aquí para categorías. Para elegir de forma un poco más rápida. Y bueno. Cada uno de los cursos. Por ejemplo. Tiene una ficha. En la cual el curso. Viene pues un video de presentación. La descripción. Que vas a aprender. Y el índice. Para que tú puedas seguir en el orden que tú quieras. Además también. De a quien va dirigido. Y los beneficios que tiene. Además de los cursos. También tienes acceso a lo que son las descargas. Las descargas. Son las descargas de plugins y temas. Aquí tienes las últimas. También puedes buscarlas. Aquí viene. Este filtro. Para elegir categorías. O puedes buscar la categoría que tú quieras. El plugin que tú quieras. Por un criterio. ¿Ok? Para cada ficha. Bueno. Cada descarga también tiene su ficha. Si das clic en una de ellas. Podrás ver incluso el tutorial. Si tenemos el tutorial correspondiente. Para que puedas comprarlo. O directamente para que lo puedas descargar. Y abajo viene los datos de su licencia. Además de las descargas. Tendrás también acceso. A lo que son los SAPs. ¿Ok? Esto. Esto que vamos a ver a continuación. Es específicamente. Para aquellos casos. En los que tienes plan anual. Anual o lifetime. Ahorita vamos a ver la cuestión de los planes. Pero bueno. ¿Qué son los SAPs? Los SAPs te permiten. Es un archivo que contiene tema. Plugins. Y todo lo necesario. Para tener. Para crear un sitio web. De forma rápida. Básicamente un SAP. Aquí tenemos algunos. ¿Verdad? Incluso tenemos una nueva categoría. Que son Kids de Elementor. Y entonces. La idea de un SAP. Es muy sencilla. Tú con un SAP. Lo que haces es que. Por ejemplo. Si tú quieres hacer un sitio específico. Por ejemplo. Aquí en una tienda de frutas y verduras. O una tienda de productos. Verdes. Etcétera. Puedes buscar el SAP. Que el SAP tiene. Lo que sería. Su video de instalación y configuración. Una descripción. La imagen. Una demo. Para que puedas ver. Cómo quedará. El SAP. Una vez que lo instales. Y ya directamente. La opción de descarga. Para que lo puedas descargar. Así como. Tutoriales. Para complementar. La información que vimos. Dentro de lo que es el SAP. Y también tienes acceso a licencias. Bastantes licencias. Más de 100 licencias. Las que tenemos ahorita. Aquí tienes muchas licencias. Que también tienes acceso a ellas. Para poder utilizar en tus proyectos. ¿Ok? Además claro. Del soporte. Si lo llegas a necesitar. Entonces. Para que tengas acceso a todo lo que vimos anteriormente. Puedes venir aquí a la parte que se llama. Los planes. Y. Como te comentaba. Nuestro plan básico. Es el plan mensual. Donde pagas. Ahorita. 15 euros al mes. Pero si tú te suscribes al plan anual. O al plan Lifetime. Tienes beneficios. Como por ejemplo. Además de que. Por ejemplo. Si te suscribes al plan anual. ¿Verdad? Prácticamente. Te ahorras el pago de dos meses. Tienes la ventaja. De que. Tienes. Además de los contenidos. Del plan mensual. Tienes acceso a las licencias. Las que vimos anteriormente. Son más de 100 licencias. Exclusivas únicamente. Para los usuarios del plan anual. Y plan Lifetime. También acceso a los kits. Y los apps. Que vimos anteriormente. Que te permiten crear una web. De forma rápida y sencilla. Acceso a la comunidad de Discord. Y soporte prioritario. Ok. Y lo mismo. En el plan Lifetime. Si puedes pagar una sola vez. Lo mismo. Tienes acceso también a lo mismo. Las licencias. También los apps. La comunidad de Discord. Y algunos beneficios adicionales. Como ventaja adicional. Puedes pagar tanto el anual. Como el Lifetime. En plazos. Dando clic directamente. Aquí en pagar a plazos. Aquí viene toda la información. O directamente. Simplemente. Dando clic en el botón de WhatsApp. Y ahí nos escribes. Y nos dices que quieres. Más información al respecto. De hecho. Aquí mismo. En el botón de WhatsApp. Puedes escribirnos. No solamente para decirnos. Que quieres adquirir el plan anual. O Lifetime. Sino. Para preguntarnos cualquier cosa. ¿No? Desde aquí. Puedes escribirnos. Y te responderemos. A la brevedad. Bien. Entonces. De esta forma. Ahora sí me despido. Muchas gracias por tu atención. Que tengas un excelente día. Y hasta la próxima.